La descarga ya está en sus dos últimos capítulos y solo han quedado los participantes más tesos y una de las participantes que llamó la atención desde el primer día de su audición fue Kayla por su gran talento y belleza, Kayla dio mucho de qué hablar durante los capítulos algunas veces para bien otras para mal y otras por su ingenuidad de mujer enamorada de un hombre como Brainerd que aparentemente de paciencia tiene poca ya tiene sus mañas y algunas no se ven muy bonitas con la que se supone es su novia pero Kayla llegó muy lejos pero llegó el día en que la suerte y su mentora la abandonaron se jugaba su permanencia en la competencia con Daresca y para su novio ella era la mejor sea cualquiera de las dos sé que el equipo Marvell va a estar muy bien representada sin embargo tocaba eliminar del concurso a una participante y Marvell se vio en la dura tarea descoherente una de las dos participantes muy buenas con mucho talento lamentablemente para Brainerd y para Kayla y para muchos televidentes que prefieren a Kayla la que escogió Marvell para continuar en el programa y llegar a la final fue Daresca Kayla quedó por fuera del programa la reacción de Brainerd tan pronto escuchó la mala noticia fue de inmenso dolor porque su novia dejaría la casa estudio y no la volvería a ver por lo menos mientras esté durante la competencia pero Kayla es una novia muy linda y no lo digo por su físico sino por su forma comprensiva de entender el dolor de su novio que incluso lo puso por encima del de ella y lo consoló lo más que pudo mientras el pobre Brainerd la dureza que demostró en varias ocasiones se derrumbó por el dolor de que su novia lo dejaría y se puso a llorar al punto que no podía ni hablar pero Kayla también sufrió mucho por dejar a su novio y también se derrumbó y estalló en llanto más por dejar a su novio que por dejar la competencia o tal vez por ambas cosas finalmente llegó la hora de despedirse y Brainerd con el dolor en el alma se despidió pero no quería verla salir de la casa estudio así que escondió por allá mientras Kayla se despedía de sus compañeros y hasta nunca más por lo menos hasta ahora no se les ha vuelto a ver en las redes sociales si ni siquiera quiere salir muy triste esta despedida y qué lástima que Kayla no llegue a ser finalista pero bueno que se le va a hacer así es el juego me hubiera gustado más Kayla que Darezca chau chau Gracias.